Hola soy Rafi y este es mi canal MTB, naturaleza y vida sana y nada, quería comentarte una reflexión que he tenido hoy montando en bicicleta me he dado cuenta de que si te fijas solamente los obstáculos cuando vas en la bici vas directamente hacia el obstáculo pero si eres capaz de mirar por allá del obstáculo pues normalmente los pasas con muchísima facilidad hay obstáculos más difíciles, hay obstáculos que te costarán un poco más pero normalmente si ves más allá del obstáculo lo visualizas bien y ves como puedes pasarlo pues lo pasas pues creo que igual no sucede con la vida que si solo vemos los obstáculos, las cosas malas, las cosas negativas pues ya sabemos lo que pasa por eso me gusta siempre tener una, digamos, tener una actitud positiva ante la vida, ante las cosas que me suceden normalmente reflexiono bastante, sobre todo cuando salgo solo me gusta reflexionar y ver siempre el lado positivo de las cosas pues nada, espero que estés pasando un día super guay que seas muy feliz y nada mi gente, un abrazo y felicidad y amor venga me gusta 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 Número 2 ¡Suscríbete! ¡Voy! ¡Tunerita! ¡Gracias!